Ay, 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 mi pobre diablo Una mujer frente a la vida Ingenua de su historia frágil como una flor Atrapada en una falsa realidad Prisionera del dolor que marcó su corazón El amor que encontró Y se te escapa lento de las manos Pobre diablo te has quedado sin aliento Este amor te ha venjado en un vacío tan inmenso Pobre diablo locamente enamorada De recuerdos sin mirada que te ven y aún te extraña Ay, 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 ay El amor te encontró y se te escapa lento de las manos Pobre diablo te has quedado sin aliento Este amor te ha dejado en un vacío tan inmenso Pobre diablo locamente enamorada Hasta recuerdos y miradas que te venían de extrañar Te has quedado en la soledad Tus alas quieren volar Tu corazón solo quiere amar Pobre diablo te has quedado sin aliento Este amor te ha dejado en un vacío tan inmenso Pobre diablo locamente enamorada Que recuerdos y miradas que te venían Pobre diablo te has quedado sin aliento Este amor te ha dejado en un vacío tan inmenso Pobre diablo locamente enamorada Que recuerdos y miradas que te venían Que aún te extrañar Que aún te extrañar Pobre diablo locamente enamorada Pobre diablo locamente enamorada